Nosotros vamos a pasar inmediatamente a Arismendi, la antigua, nuestro reportero que está en el puente de la ribera del Jaya, me imagino. Puente de Jaya, dice. Puente de Jaya o puente de la... Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el puente de la carretera que conduce a la comunidad de Jaya, donde hay que destacar, señores, que en esta carretera el tránsito está completamente obstruido debido a los escombros que se han lanzado a las calles y los neumáticos que son encendidos en esta referida vía tras este paro convocado por 48 horas por el colectivo de organizaciones populares. Destacar que en el recorrido que hemos realizado la mañana de este lunes, más del 85% del comercio franco macorizano se encuentra completamente cerrado debido a esta convocatoria a paro. El tránsito sí ha fluido de una manera tímida en el casco urbano de San Francisco de Macorís. Sin embargo, en otros puntos hasta el momento no se han registrado incidentes. Aquí sí destacar en esta carretera a Jaya, donde pueden observar parte de lo que se está viviendo la mañana de este lunes, donde, repetimos, en estos precisos momentos los manifestantes están saliendo a las calles a incendiar neumáticos y a lanzar escombros a las calles. Decir que todo este tramo de esta vía es totalmente, podríamos decir, imposible transitar en un vehículo debido a los escombros. Solo pueden hacerse vía motorizada, dado a que la vía se encuentra completamente obstruida. Y pueden ver cómo en estos precisos momentos se está procediendo a la quema de neumáticos en la carretera a Jaya, en San Francisco de Macorís. Hasta el momento no se han registrado incidentes de enfrentamientos con la policía. Sí destacar que una gran cantidad de basura se encuentra en la zona de la Avenida Libertad y otros puntos de esta geografía del Jaya. Y tras este llamado a paro convocado por el colectivo de organizaciones populares aquí en San Francisco de Macorís, pueden observar el incidente de, están tratando de devolver un vehículo el cual procede a circular por esta referida vía de la carretera a Jaya, en San Francisco de Macorís. Y nosotros estaremos al pendiente de todo el acontecer en esta ciudad del Jaya. Las informaciones que tenemos hasta el primer lugar es que toda esta vía se encuentra obstaculizada hasta llegar al distrito municipal de Jaya. Y pueden observar ahí, ¿verdad?, este incidente que se ha desarrollado con esta persona que pretende circular en un vehículo en este puente de la comunidad de Jaya. Nosotros estaremos al pendiente de todo el acontecer en esta geografía con el objetivo de mantenerlo bien informado. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Bueno, ahí está. Bien, mis amigos, ahí está. ¿Dónde está la policía, por cierto? ¿Y dónde está el colectivo, Yeryan? No, ¿dónde está la policía? Ellos son los que están convocando a eso. ¿Dónde está la policía que no está ahí? Porque si las cámaras están ahí, ¿por qué no está la policía ahí? ¿Dónde está la seguridad del pueblo? No, no, la policía. Pues yo no tengo que llamar a nadie. Aquí yo tengo que llamar a el que está. Para que proteja a la ciudadanía. Ahí estaban las imágenes de lo que está ocurriendo en el puente de Jaya. Esa es la salida al cruce de la piña. Eso es detrás del hospital. Así es que, nada, ya ustedes vieron cómo están ocurriendo las cosas allá. Adelante Carolina, vamos a los whatsapps. El mejor programa de la bolita del mundo.